¿Todo listo? ¿Podemos empezar? No puedo evitarlo. Hay trabajo que hacer. ¿Lo hemos perdido? No, no. Ethan Winters está a salvo. Está bien para lo que ha pasado. ¿Y Lucas Baker? Es el único rastro de las conexiones. Él es el siguiente. El último rastro de las conexiones. La comunidad no informó antes de desaparecer, pero Lucas ha convertido la mina en su guarida. ¿Cuántos hemos perdido? Tres de los mejores. Su última transmisión fue en un laboratorio cercano. Quiero que lo compruebes. Recibido. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¿Sabemos qué hace Lucas aquí? Estamos comprobándolo, pero creemos que experimenta con mutomicosa de tipo E. Esperemos que los nuestros no sean parte del experimento. Voy a sacaros de aquí. Déjame. No hay tiempo. Nos vamos juntos de aquí. Me da a mí... que no va a poder ser. Yo de ti no haría eso. ¡Puedes intentar quitártelo, si quieres! Pero no te lo aconsejo. Se me podría escurrir esto ahí. ¡Lucas, alto! ¡Ups! Este es el trato, Chris. ¿Tú no me sigues? ¿Y yo no te vuelo la cabeza por los aires? ¡Oh! Y lo mismo digo para tus soldaditos. ¡Adiós! ¡Muchachos! ¡Ay! ¡Joder! Detecto esporas en el aire. Mutomicosa tipo E. Tu máscara cambiará a modo respirador. No olvides mirar el tanque de oxígeno. Tu tanque. Parece que la contaminación ha desaparecido. Regresa para que desactivemos la bomba en tu brazo. No hay tiempo. No quiero darle ventaja. Recibido. Ten cuidado. Tu tanque de oxígeno está a la mitad. Chris, hemos analizado los datos que interceptamos de Lucas. Lo que pensamos, ese desalmado ha estado enviando informes sobre Evia a las conexiones. Encuéntralo y tráenoslo. Que no vuelva a ocurrir. ¿Seguro que no preferís reclutarlo? Chris, ya hemos hablado de esto. La BSA estará convencida. Si no, no estaría aquí. Lo de Umbrella me va a llevar algo más de tiempo. Sé que es difícil. Y a decir verdad, muchos de nuestros miembros ya estaban antes de convertirnos en PMC. Pero lo único que queda es el nombre. Centrémonos en la misión y seguiremos hablando cuando vuelvas. ¿Vale? Sí, claro. ¡Suscríbete! 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 ¿Estás bien ahí? ¿Redfield? ¡Espera! Encontraré la llave de esto y te sacaré. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso está mejor! Por favor, dime qué estoy viendo. No lo sé, es algo nuevo. Ten mucho cuidado. No, 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 no. Ya ha pasado todo. Eso es lo que quiere que pienses. Yo soy la trampa y has caído en ella. ¿Qué? ¡Oh, mierda! Coge el filtro de mi máscara. ¡Deprisa! ¡Morirás! Ya estoy muerto. Tiene razón, Cris. Mira y aprende. ¡Mana Lucas! ¡No! ¡No! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! Lo siento. Lucas. Voy a atrapar a ese hijo. Recuerda que lo queremos vivo, Cris. Ya, ya. es decir, Viajando. ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Chris... variación plan 3 y resistente. La munición normal no basta. Acepto sugerencias. Necesitarás munición especial para impedir que se regenere. Vas a tener que retirarte. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¿Estás bien? Espera. Ya voy. ¡Suscríbete! ¿Eh? ¿Aún despierto? Sí, eres tú. Gracias. Empezaba a pensar que nos abandonarían. Creo que podemos salir por aquí. Lucas es un psicópata. No sé qué es peor. Él o esas cosas. Tenemos que salir de aquí. Por aquí. Tenemos que ir por aquí arriba. ¡Joder! Tiene que ser una broma. ¡Joder! 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 ¡Quítame esa cosa! ¡No! No sé tú, Christopher, pero yo me estoy cansando de tanto juego. Tres hombres, Lucas. Tres de mis hombres muertos por tu culpa. ¡Se acabó! ¡Y se acabó ya! No lo creo. Van a ser cuatro fiables en un minuto. ¡Vas a fallar! ¡Vas a fallar! ¡Entonces! ¡Acabaré contigo! Vale. Tenemos un problema. Estamos en ello, Chris. Vuelve a la caverna central y espera instrucciones. No me falléis. No me falléis. Cris, buenas noticias. Los registros de vídeo de la primera unidad muestran nitrógeno líquido cerca. Quizá puedas desactivar la bomba congelándola. Y los contenedores. El almacén está en el área de trabajo. Ve por la puerta roja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! El nitrógeno líquido está al final del almacén. ¡Gracias! 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 Objetivo eliminado. Encuentra el nitrógeno. No me lo recuerdes. ¿Esto va a funcionar? ¡Rápido, Chris! ¡Qué remedio! ¡Funciona! ¡Quítatelo antes de que se descongele! ¿Estás bien, Chris? Sí, estoy bien. Estoy bien. Vale, Lucas. Solo es tú y yo. Chris, hemos localizado una zona detrás de la tuneladora. ¿Lucas? Es posible. Encuentra la manera de entrar. Recibido. ¡Esto, que la que hay que se dure! ¡Pero! ¡Pero! ¡Juntos la que se llevara. ¡Pero! 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 ¡Suscríbete! 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 Christopher... ...vivo por lo que veo. Impresionante, amigo. Muy impresionante. Veamos lo impresionante... ...que puede ser. ¡Gracias! 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 ¡Eres bueno! ¡O igual es suerte! ¿Qué tal si lo tuve mal? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¡Bajas el ritmo, Christopher! ¡Casi te pillo en esa! ¿Y ahora cuanto más crees que podrás aguantar? ¡Suscríbete! 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 Vale! ¡Se acabó! ¿Ya? ¿No me queda más? No intentes razonar conmigo! ¡Imbécil! No sé! ¡No sé!allehehehehehehehehe meus seus pecadores! 험 cockpit, mil consecuadores. Maté a tus hombres Los torturé Y disfruté cada segundo Soldadito Al igual que voy a disfrutar viendo como artes Comienza la cuenta atrás para la detonación ¿Oyes eso? Me parece que se te acaba el tiempo Oh, Christopher Si vas a matarme, hazlo Pero por el amor de Dios, cállate ya Me quedaría a ver como artes, pero... No puedo Ocho Siete Seis Mierda Cinco No quiero morir aquí Cuatro Solo un poco más Tres Mierda Cris ¿Estás bien? Sí, tranquila Hemos conseguido interceptar un email de Lucas Escucha esto Umbrella y Redfield están finiquitados Me ha llevado algo de tiempo Pero les ha costado caro Aún puedo conseguiros esos datos Pero después se acabó Cree que estoy muerto Es nuestra oportunidad ¿A quién se lo envío? Estamos descifrándolo Vea por Lucas Infórmame Cree que ¡Suscríbete! 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 Lucas... ¡Gracias! 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 ¿Por qué coño sigues vivo? No está fuerte. Tenemos tus mensajes. Sabemos que eres el informante de algo. Eso no es tu punto problema, Chris. Mucha gente ahí fuera quiere saber de Eddie. Mucha gente. Tus amigos, las conexiones, ¿lo saben? No creo que sea que los te perdonen. Eso es asunto mío. Ya me ocuparé de ellos. Tú vas a estar muy ocupado. No puedo. No, yo no. No me lo creo. Créetelo. Es el fin. No. Ni hablar. Cállate y acéptalo, Lucas. Es lo que quieres, ¿verdad? ¡Oh, Dios! Esto es lo que se siente. Tenemos un problema aquí. Infección de nivel crítico. Ni algo que no sea. ¡Tengo algo para ti! ¡Estás jodida! Vas a tener que andarte con cuidado. Con mucho cuidado. No me digas. Como si no lo tuviera desde que llegué. ¡Gracias! 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 ¡Mi cabeza! ¡Mi cabeza! ¡La contaminación del aire está por las nubes! ¡Mátalo antes de que tú tanques hebatíes! Gracias por el contacto. Estación de relleno de oxígeno lista para su uso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!